A lo largo de la historia, nuestros poetas han sido referente para muchos artistas flamencos que han cantado o versionado sus poemas. Nuestra historia no es tan nuestra porque la mitad de la población, la perteneciente al género femenino, no ha tenido opciones de participar en ella. Al estudiar a la generación del 27, se mencionaban únicamente a los hombres que engrosaron este movimiento cultural y estético. Sin embargo, existen escritoras y poetas que también formaron parte de esta corriente, y que se conocieron con el nombre de la sin sombrero. La historia, si queremos denominarla como nuestra historia, no debería estar repleta de lagunas, en las que se olvida premeditadamente la labor, y la aportación de las mujeres. Hoy les ofrecemos la divulgación de la trayectoria vital de estas artistas, ya que sin ellas, la historia no estaría completa. Y que mejor manera de hacerlo que con el sentimiento y hondura que ofrece el flamenco en la voz de Filo de los Patios, una serie de poemas de cada artista transportados en idioma flamenco, para hacer leyenda de la sin sombrero. Señoras y señores. Hoy les presentamos de la mano de Filo de los Patios y su compañía. La sin sombrero del 27. El flamenco se hizo leyenda. El flamenco se hizo leyenda. El flamenco se hizo leyenda. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.